¿Para dónde va Rocco? ¿Dónde estás? Ahí, lo tapo ¡Hola! ¿Cómo les va? Por acá andamos, por acá vamos a a un lugarcito a ver qué a ver qué, a pensarnos un ratito porque, híjole, aquí va a ser mucho calorón pero, bueno a ver, ¿a dónde vamos? Llevamos al pegoste jajaja Llevamos al pegoste, lleva el Rocco Llegamos al Barcelona Lake Park y el Rocco, loco el Rocco, loco pero aquí se cobran 6 dólares por día puedes estar todo el santo día por aquí y llegamos aquí vamos a andar un poquito yo quería ir al mar que luego caminar en el mar porque para el parque ya caminó en el parque el temprano entonces llegamos aquí al Basona Contipar vamos aquí a caminar un poquito aquí un poquito miren qué bonito yo nunca había venido aquí es el Basona Contipar pero yo nunca había venido aquí hay lanchitas por ahí que se rentan para andar ahí en el parque el Rocco el Rocco es feliz andando en el carro hoy la chilladera es mi bolsa es que los arnecitos están grandes y al caminar hacen aquí andamos está bonito vamos a caminar un poquito pues para conocer también un poquito aquí la verdad yo nunca había venido en Navidad no sé si en este sea o creo que sí es aquí donde ponen las luces de Navidad pero entras en el carro y cobran pero pasas en el carro vamos a darles un tour mucho pato mucho pato por allá pero hay mucha sombra bien bonito por allá y miren vamos a ver allá están las lanchas para rentar mira sí son lanchitos de motor también él se va a cansar bien rápido está está condado ciudad no sé qué decir es la ciudad de los gatos sí es la ciudad de los gatos y hay muchas cosas para hacer bueno no nada más en la ciudad de los gatos pero sí hay muchas cositas miren aquí vienen de hecho ahorita que llegamos por allá en la entrada están como que una escuelita como que los trajeron a pasear a tomar el día no sé pero hay muchas cosas hay muchas cosas por hacer ahí están a ver no sé si agarra bien ahí están las lanchitas pero saben que nos vamos a ir de aquí porque Rocco no ajá hay lanchitas y hay de esas otras lanchitas para pedalear hay lanchitas con motor y hay lanchitas para pedalear no pero a mí me da miedo esas lanchitas para pedalear me da miedo de que se vayan a dar la vuelta y uno se caiga miren lo bueno del parque bueno en muchos parques sí hay yo cargo las bolsitas de Rocco pero ahora se me olvidaron y se me olvidó porque no pensábamos venir acá se me olvidaron y lo bueno que aquí hay bolsitas miren agarré dos tres y me las voy a llevar porque igual ya apague el parque pero ya nos vamos a la playa entonces es mejor irnos a la playa súbelo para darle agua porque aquí abajo no va a tomar todo valió madre la playa valió madre el camarón loco está cerrado valió la madre la tostada y venimos a los snacks está haciendo mucho calor muchachos miren toda la variedad que hay de lo que no puede pedir y acá está bien rica toda la niña todo bien rico aquí hasta acá venimos nosotros miren plebe ya chingé esta gorra como que es de niña pero de niña de niño es pequeña porque queda muy arriba muy arriba miren hasta a mi me queda bien arriba creo que es de niño pero le compramos por equivocación de aquí es si te queda de aquí es vengo a buscar unos pescadines que calor ya he comido paleta nieve y de todo nunca logramos vamos a hacer pescador vamos a hacer pescador que horrible que horribilidad de calor pescadines hello ya les bajaron a los huevos la carterita de 18 estaba 5 y tanto hace semanas como todavía la última vez ahora ya está 4.39 no mano esto no es de dios ¿no? Gracias por ver el video.